Compañero, muchísimas gracias. Así es, don Antonio César Rivera Callejas. Este día, en horas de la tarde, llega esta misión de la Organización de Estados Americanos para comenzar e iniciar el proceso de las reformas electorales. Don Antonio, nos explica, nos amplía, cuál va a ser el trabajo de ellos en Honduras. Este día es el resultado del convenio firmado la semana pasada en Washington. Viene como jefe de delegación en este momento el señor Cristóbal Fernández, de nacionalidad chileno. Vienen bolivianos, mexicanos, guatemaltecos y otras nacionalidades. A entrevistarse con todos los partidos políticos, con sociedad civil, con todas las bancadas para tener un diagnóstico. ¿Qué piensa cada partido de cómo debe ser la nueva ley electoral? En ese sentido, nosotros solo lo recibimos mañana por la mañana en forma oficial y después ellos empiezan su trabajo, que ya lo tienen programado con los diferentes partidos políticos. ¿En ese acuerdo que firmaron el Congreso Nacional con la Organización de Estados Americanos establecen algún tipo de reformas o enumeraron algún tipo de reformas necesarias? Establece un convenio muy general, en el sentido de que ellos como expertos en la materia, imagínense cuántas observaciones electorales han hecho en todo el continente, van a hacernos recomendaciones y van a hacer un diagnóstico de cómo debería ser la ley electoral en Honduras en estos tiempos. Nosotros firmamos el convenio de buena fe, esperemos que esto resulte algo extraordinario y si se comprometieron ellos en el convenio, que antes del 31 de diciembre de este año van a estar esas recomendaciones, porque recuerden que la legislatura termina el 20 de enero y si hay reformas constitucionales, tienen que ser aprobadas en esta legislatura y ratificadas en la próxima. Lo importante es que ellos se van a reunir con sociedad civil, partidos de información, partidos constituidos, autoridades de partido, diputados, bancadas, vienen como ocho de ellos, me acuerdo que se van a dividir el trabajo, pero ya empezaron en forma el día de mañana. Ahora, ¿no es una paralela a lo que el diálogo ha dicho de que las reformas tenían que salir de las mesas técnicas del diálogo? No, es una paralela y hay que aclararlo. Van a trabajar en forma mancomunada. Es más, tengo entendido que don Cristóbal Fernández, chileno, ya habló con don Igor Garafulli, chileno, ONU, OEA, y que ya establecieron una ruta de trabajo. En mi opinión muy personal y por lo que firmamos del convenio, no es una paralela al diálogo. No estamos boicoteando lo que hayan aquí a las mesas de trabajo. Se van a complementar más bien. Muy bien, don Antonio César Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso, que también participó en esta firma del convenio entre la Organización de Estados Americanos y el Congreso Nacional. Vuelvo con ustedes. Gracias.